Hoy he llegado a una conclusión La vieja música fue de lo mejor Con la de ahora no hay ni comparación A mí me gusta más el rock and roll Aunque me lleven a una disco Que yo me aprenda nunca conseguirá Podré bailar si quieren un danzón Pero me gusta más el rock and roll El viejo rock and roll Lo llevo dentro de mi corazón Lo echo de menos como un día de sol A ese viejo y buen rock and roll Oh, let's go Oh, let's go Que no se metan con mis discos, que a mí me gusta siempre oír lo mejor Y no me pongan cualquier musica, no, yo quiero oír siempre rock and roll Con el display de lo empecé a oír, con Domino y su groupery, con Ricardito y con Cheperri también Fueron los jefes del buen rock and roll, el viejo rock and roll Lo llevo dentro de mi corazón, lo he hecho menos como un día de sol A ese viejo y buen rock and roll, el viejo rock and roll Lo llevo dentro de mi corazón, lo he hecho menos como un día de sol A ese viejo y buen rock and roll Lo llevo dentro de mi corazón, lo he hecho menos como un día de sol Gracias por ver el video.